¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos hermanos, antes de iniciar con el video, pues agradecerles a toda la gente que nos ve, gracias por darnos vida, estamos muertos señores, así que por favor revienten el botón de like, suscríbanse para que nadie siga creciendo, compartan los videos, es importantísimo que compartan los videos, que se suscriban, que dejen su buen like, que comenten aquí abajo al terminar el video, que les pareció el video, su opinión, su punto de vista, su voz, su voto, siempre es lo más importante en este canal, y repito, si se pueden suscribir, porque estamos muertos, este canal está muerto, entonces para que nos den vida, suscríbanse por favor, eso nos apoyaría muchísimo, y bueno, vamos a entrar en tema, vamos a entrar a hablar de un tema que es muy importante la verdad, este canal saben, yo soy mexicano, pero Guatemala me ha dado una voz, me ha dado un canal, me ha dado el espacio para mostrar mis opiniones, y es un tema muy particular, muy personal, es una, algo que me, que me, que es un lazo, una conexión que tengo yo así con Guatemala, y es el video acerca de esto, el método mexicano que ha venido a ayudar a Guatemala, el método mexicano, lo podemos definir, como, un conjunto de técnicos aztecas, que llegaron a Guatemala, a hacer historia, desde Jair García en la sub-15, Marvin Cabrera en la sub-17, Rafael Loredo en la sub-20, Luis Fernando Tena y Chava Reyes Jr. en la selección mayor, y Chava Reyes Jr. los trajo Gerardo Páez, el presidente de la federación, pero los demás mexicanos fueron, básicamente, invitados por Eugenio Villazón, durante la junta gestora de la Fedefut, cuando fue la sanción FIFA, estos mexicanos llegaron y empezaron a trabajar de una manera, pues, realmente profesional, no es que los mexicanos tengan una barita mágica, Y pam, por esto, por esto Y por eso, tan, 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 no Los mexicanos no tienen una varita mágica Los mexicanos no Podrán ser los mejores técnicos Los mexicanos no podrán, repito A lo mejor, ser perfectos No, no estamos hablando de perfección Aquí estamos hablando de fútbol Pero si algo tienen los técnicos mexicanos en Guatemala Es que son muy profesionales Y se entregan en cuerpo y alma Se entregan en cuerpo y alma Al proyecto, a la chamba, como decimos en México Si vas a chambear, vas a partirte la madre Vas a dar todo del 100% Porque si somos los mexicanos Aquí en Estados Unidos Mucha gente que ve el canal sabe Que viven en Estados Unidos, guatemaltecos Que viven en Estados Unidos, saben que los mexicanos Podemos a lo mejor ser muy borrachos O podemos ser muy locos Como mucha gente piensa Pero si algo tenemos nosotros los mexicanos es que Teletrabajamos al 100% Y nada más queremos una oportunidad Y nosotros nunca nos rajamos Como decimos a la mexicana Nunca nos vamos a rajar Nunca nos vamos a dejar Y siempre vamos a estar chambeándole Y dando todo de nuestros mismos Tomamos las cosas muy personales En cuanto al trabajo Así somos los mexicanos Y aplicado ese método mexicano Al fútbol chapín Si a un mexicano le dan cinco Le dan Un papel Le dan un papel Dicen hazme Con esto hazme Una casa de papel Hazme una hoja grande Pues quien sabe Lo cortamos en pedacitos Hacemos magia nosotros Con tal de que el trabajo salga Y no nos Detendemos hasta que las cosas salen Simplemente es mentalidad Salir adelante Saber que somos chingones Es lo que están haciendo Los mexicanos ¿Cuál es la razón Por la cual es sabido Guatemala fue al mundial Sub-20 Y ahorita El combinado de la Sub-17 También está peleando un mundial Es la mentalidad El talento está en Guatemala Es más 80% Los futbolistas 80% El talento En la cancha 10-15% El entrenador Y estos mexicanos El método mexicano Es darle confianza Psicología Meterle en la cabeza A los muchachos Que ellos pueden México no existía En el fútbol Pero en categorías menores México existe En categorías menores México tiene un tercer lugar En Sub-20 Dos medallas olímpicas Una de oro Uno de bronce Y dos mundiales En el Sub-17 Pero sobre todo En el Sub-17 Tenemos cuatro finales De Copa del Mundo En el Sub-17 Dos ganadas Dos perdidas Y un cuarto lugar Queda entender Que en las categorías menores Los técnicos mexicanos Son muy Pero muy buenos Y ojo Que todos esos títulos De México En las categorías menores Se obtuvieron Con técnicos mexicanos ¿Y qué hace Guatemala? ¿Qué es lo que hace Básicamente La Federación Guatemala Y el Fútbol Guatemala Agarran a los mexicanos Que son apestosos Que no los quieren Otros a lo mejor No tienen mucha oportunidad O llega el dinero Y los convencen Y los traen a Guatemala Y Guatemala Está sacando Oro De esos mexicanos Es el método mexicano Lo único que nosotros queremos Es una oportunidad Para demostrar que somos chingones Y Guatemala Lo está haciendo Guatemala dice Hermanos Ayúdanos a trabajar Y ayúdanos a salir adelante Y aquí te valoramos Es lo que están haciendo En pocas partes Repetimos Este proceso De Guatemala Con los mexicanos Está haciendo una unión Muy fuerte Repito Es la mentalidad ¿Qué es lo que hace Marvin Cabrera? Para que esta Sub-17 trabaje Repito Simplemente Ser profesional Con los muchachos Forgarlos Sobre todo Antes de ser futbolistas Antes de ser jugadores De primera división Son humanos Son jóvenes Son personas Formar al ser humano Es lo más importante Se llama Formación de futbolistas Los mexicanos En sub-17 Son una potencia Porque los forman Como personas Como humanos Antes que como futbolistas Un método De pedagogía En su momento El Potro Gutiérrez Fue maestro De secundaria Y primaria Por eso fue tan bueno Y por eso convenció El futbolista chapín Perdón Al futbolista mexicano Y eventualmente Lo que están haciendo Convenció Al futbolista Mexicano De salir adelante De convencerlo De psicología Meterle psicología ¿Qué es lo que hacen Estos técnicos mexicanos? Lo único que hacen Es meterle psicología A los jóvenes futbolistas chapines Es decirle En tu mente Tienes el poder De salir adelante Tú no eres más Que los mexicanos Tú no eres más Ni menos Todos somos iguales Ni tú eres superior Ni te creas Dios Ni tampoco eres una mierda Todos somos iguales Esa mentalidad De decirles Puedes ganar Repito No es magia Simplemente El talento Lo tienen los futbolistas ¿Cómo es posible Que hay pescado Ruiz Pesarosis Pim Plata Kimi Ordoñez ¿Cuántos futbolistas hay? Son guatemaltecos Hay talento Lo único que los mexicanos Repito Hacen Es mostrarle La mentalidad A los futbolistas Que son Igual Repito Que todos Eres igual Que cualquier futbolista Puedes ser igual Que todos los futbolistas No eres más Ni menos No una mentalidad fatalista Derrotista No Mentalidad Ganadora De salir adelante De chingo Yo soy chingón Donde sea carajo Donde sea voy a ser chingón Y tú y yo Somos iguales Si podemos ganar No podemos perder Pero somos iguales Ni soy ni igual Ni peor Esa mentalidad Aquí De ser chingones Es lo que está haciendo Que estos mexicanos Le impulsen Al futbolista guatemalteco Y hagan historia Y la van a hacer Creanlo Lo van a hacer Y ese es el trabajo Simplemente profesional Nada de escándalos Respetar el fútbol No dar declaraciones Pendejas Ser simplemente Una persona De fútbol Y estos jóvenes Futbolistas Chapines Lo están haciendo Hermanos Dejen su like Suscríbanse ¿Qué opinan? De la invasión azteca Del método mexicano Que está usando El fútbol guatemalteco Para salir adelante Y llegar a los mundiales Todo corazón Dios bendiga Guatemala Un saludo